Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de XCOM 2 con la expansión War of the Chosen y el DLC gratuito Tactical Legacy Pack Continuamos la historia donde la habíamos dejado rememorando las memorias del abuelo Cebolleta de Jefe Central que nos está contando otra de sus historias infumables, adelante y engage Vamos a ver que se está inventando ahora el tío este Vamos a ver que nos vamos a encontrar tío Como usted mande Avatar Pero estamos ocultos A verla Franco Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Posición confirmada Si, comandante Vigilo esta zona No se si se mueven No se si se mueven Lo creáis o no Ese chip transmisor o como lo queráis llamar Fue una de las primeras cosas que encontré No estoy seguro de por qué los alienígenas lo habían abandonado Pero estaba ahí tirado esperando a que alguien lo encontrase y lo activase Solo tuve que hacer unos pequeños ajustes Vale, guardia Esta vamos a dejar sin moverla por la baliza Podríamos controlar a Andromedon, pero claro, es que si lo controlo puedo sacar más bichos Bueno, esta voy a dejarla aquí sin mover, por si acaso ¡Fuego! ¡Buenas! ¡Pues control mental! ¡Pues control mental! ¡El mineralismo! ¡Hablemos de mineralismo! ¡Cojones ya! ¡El mineralismo va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Deja hablar a la minoría, silencios! Bueno, lo he controlado porque como ya ha avanzado, ya es más complicado que saque a alguien. Así que... Guardia. Mi turno de guardia. Ahora lo malo es que... Decidí dejar al DJ en su puesto frente a la radio, por si acaso había más sorpresas esperándonos allí abajo. Creo que por fin había captado el mensaje. Ya no nos íbamos a andar con tonterías y ninguno nos reíamos. Mire usted si es tontería, mire usted si es tontería, que mi marido era sastre y con los cuernos. Cosía. Bueno... Tu recarga. Guardia. Bien. Avanzar despacio siempre tiene su recompensa. ¡Fuego! ¡Otro avatar! ¡Con un sectópodo! ¡Venga dale ahí, dale ahí! ¡Ahí estamos! ¡Y triturado! Por eso controlé yo al tío este. ¿Qué pasa Vegetta? Que diga... Avatar. ¡Fuego! Coño... ¡Son gemelas tío! ¡Son gemelas tío! Y gemelas en todos los sentidos, porque las dos han fallado el tiro. ¡Ay, ay! ¡Que viene, que viene! ¡Dale, dale! ¡Dale! Bueno... No está mal. No está mal. ¡Su blindaje es sólido! ¡Le he pegado el blindaje! ¡Lo único que quería hacer era animar a la gente! Llevar un poquito de luz a las oscuras y pesimistas vidas de los humanos que vivían aislados. Y casi lo consigo. A ver... Vosotros también lo disfrutabais antes de descubrir que era un canto de sirena para miles de demonios del mar. Mmm... 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 A ver, jefe central, venga usted por aquí. O si no... A ver, ¿llego desde aquí? No llego. Voy a empezar a quitar el blindaje al bicho este. Vamos a debilitarlo un poco. Vale, bien. ¡Fuego! Deflexión. Deflectado. Fuego. Creo que voy a ir a por este y no por el avatar, porque el avatar lo más seguro es que hará un control mental, pero luego me lo cargo y ya está. Mmm... 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 Arrímate. ¡Fuego! 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 ¡Buenísima! ¡Adiós! ¡Boom! ¡Voy! Esperaré aquí. 36. Guardia. No habrá intrusos. Y esta... Guardia confirmada. ¡Muy bien! Hmm, le puedo hacer un éxtasis, pero no. Guardia. ¡Scanamiento! Vale, esto era lo esperado, pero ahora me lo cargo y ya está. Tengo un montón de gente para dispararle. Mientras no avance y saque más enemigos, porque imagino que habrá más... Habrá más enemigos. Tengo caseras para destruir el transmisor, pero las aleaciones alienígenas eran resistentes. No estaba totalmente seguro de que fuese a funcionar, pero me aseguré de no mencionárselo a los demás. Si llegaba el momento, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para acabar con esto. Vamos a ver. También es verdad que... Mmm... 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 Si avanzo hasta aquí... Bueno, tengo más balizas, pero es que como saque más peña, me voy a cagar en todo, eh. Como saque más peña... Estoy aquí pensando qué podría hacer. Hombre, tengo una baliza de imitación. Creo que me voy a arriesgar. Buena. Se me ha ido a la quinta puñeta. Pero como ahora tengo vista de pelotón fuego. Bueno, menos en nada. Solo cuatro, pero menos en nada. Menos en nada. Y este tío que se mueve más que los precios. Eh... Se ha ido a la quinta puñeta. Le lanzo esto o me lo guardo? Pfff... Parece doable. ¿Utiliza la baliza de imitación? ¿Qué hago, tío? Soy un mar de dudas. Mmm... Desde aquí no puedo llegar hasta él. Se ha puesto... Se ha puesto... Donde se ha puesto no llego yo. Bueno, aquí le veo. Le veo. Ya está. Ya lo tengo. Aunque no sé si le voy a dar al Andromedon. Tu existencia es no lleno. O... Onda... V... ... ... ... ... ... ... Vigilaré con atención. Lo que sea que diga. Preparando el arma. Falta con un previo aviso. Bueno, por ahora... Me parece que ha estado el turno sin querer. Recarga. Guardia. Recarga. Guardia. Guardia. No me fío ni un pelo. Para ser sincero, yo estaba centrado en destruir una tecnología alienígena que podría explotarme en las navices. A esas alturas, yo estaba prestando mucha atención a la radio. Pero al otro... ¡Aguien le dé! ¡Vamos, copón! ¡Joder! Le dio. Ya, 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 ya. Está muerta. Ya. Ya. Organización. Organización. Como el chiste. Del tío que está acostado. Está acostado a las 4 de la mañana. Y oye, organización. Organización. Y el tío se levanta y dice... ¡Joder! ¿Qué pasa aquí? A estas horas que están gritando. Intenta el tío echarse para el otro lado de la cama. Dice... Bueno, intentaré volver a conciliar el sueño. Organización. ¡Organización! Vuelve a huir. Y se despierta. Y se caga en todo. Se vuelve a echar. De aquí a 10 minutos. ¡Organización! ¡Organización! Y ya el tío tomó esqueado porque no lo dejan dormir. Sube al piso de arriba. Toca. Y le abre la puerta un tío que está en pelota. Desnudo. Como lo trajo la madre... Como lo trajo la madre al mundo. Y entonces el vecino le pregunta... ¿Qué coño es lo que está pasando aquí con organización en organización? Dice... ¡Hombre! Es que fíjese usted. Es que estamos de orgía. ¿Sabe? ¿Sabe usted? Estamos de orgía. Somos dos hombres. Y ocho mujeres. Y me han dado ya tres veces por culo. ¡Adiós! Con estos chistes malos siempre digo que pierdo suscriptores a casco porro. Pero yo hago las cosas porque me gustan. No porque me den suscriptores o dinero. ¡Ortires confirmados! ¡Adiós! ¡Prefiero ser auténtico! ¡Ya estoy! ¡Guardia! ¡Estoy en el lugar! ¡Oh, sí! ¡Recarga! ¡Cubridme mientras recarga! ¡Recarga! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡No pasará nadie! ¡Cubrid ahora! ¡Nunca le he contado esto a nadie! ¡Joder! ¡Pero lo cierto es que intenté unirme a Advent como divulgador de propaganda! ¡Ah, pájaro! ¡Búsicamente el único trabajo que tienen para gente que tiene talento con las palatas! ¡Pero no me aceptaron, claro! ¡No pasé la evaluación psíquica! ¡No, ya! ¡Pero digo yo! ¿Qué tiene que ver eso con trabajar en la radio? Bueno, empecemos a avanzar. Vamos a ver. Voy a avanzar con el Andromedon. ¡Nada, bueno! ¡Sólida, copia! ¡No hay problema, boss! ¡Sin problema, jefe! ¡Muyendo a la ubicación de target! ¡Guardia! ¡Nada, se me pasará por el Andromedon! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Y guardia! ¡No estaba seguro de qué iba a ocurrir cuando volhásemos el transmisor! ¡No teníamos tiempo para alejarnos mucho! ¡Así que si las cosas se complicaban, nos iba a pillar en el meollo del asunto! ¡Incluso preparándonos para lo peor, nos esperaban algunas sorpresas! ¡Guardia! 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 ¡Afermative! ¡Covering now! ¡Whatever you say! ¡Estoy vigilando! ¡Estoy vigilando! ¡Come get some! ¡Empieza mi guardia! ¡Quizá deberíais plantearos crear vuestra propia emisora de radio! ¿Radio libertad? ¿Grito de guerra de la resistencia? ¿Algo para motivar a vuestra gente antes de salir a cazar alienígenas? ¡Buena! ¡Pensadlo! ¡Yo podría montarla! ¡Sólo tenéis que decírmelo! ¡Ah! ¡Aquí estoy! ¡Vamos! ¡Tengo tropas de Adven delante! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Un Cerbero! La cosa se me puede complicar, ¿eh? Como normalmente con cuidado se me puede complicar Y el Cerbero tiene la hostia de blindaje ¡Uf! Me convendría antes quitarle algo de blindaje A ver... ¿Dónde está? Creo que llego Ponte aquí Demencia 80% ¿Y esto? Vale Dale ¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? ¿Fallado? ¿He fallado? ¡Oh! ¡Control mental! Bueno, vamos a ver Entonces... Hay que recordar que el control mental suele durar poco Vamos a darle aquí a este tío Para que pierda Su blindaje Y vida por turno Toma pegote de ácido Capullo A ver... Ya si le ataco me quemo, evidentemente Eh... Pepepepepe... Acércate Fuego Quítate de ahí Que estás en el ácido No te puedo atacar ahí Vete a otro lado Buena Bueno, buena No está en un sitio que a mí me guste mucho Como usted mande No vacilaré Y esta que no ve a nadie Ese tampoco Lanzó la baliza Va a hacer un control mental Guardia Va a intentar hacer un control mental Hay que acabar con el cerbero en el siguiente turno Que perdemos el control Creo que dura un turno ¡Fuego! ¡Buena! ¡Diez! Este no va a disparar Pero si dispara no mata a nadie ¡Jijiji! La hamburguesa de Advent Vamos, coño Bastidia cuando esto se pone aquí como a pensar Venga, cojones ¿Qué hace? Ah, bien, bien, dispara, dispara ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! Digo que bien porque lo tengo que matar de aquí a nada Bien, bien, me interesa, me interesa Sorprendentemente estaba de acuerdo Con él en eso Con todo lo que habíamos hecho por salvarlo Bien podríamos sacar algo a cambio Una vez que aprendiese A centrarse y a ir por los canales Oficiales, tendría un futuro En la radio Y la resistencia saldría beneficiada Por ello ¿Por qué no puedo disparar a Avatar? ¿Esto es un bug? ¿Y esta sí? ¿Y esta sí puede? Bueno, pues Pues bueno, disparale ¡Fuego! No entiendo, no podía disparar con el jefe central Y ahí lo mataba de un toque ya Vale, a mi hijo estás muerto Estás muerto Estás muerto, mi hijo Entendido, me voy a salir Adiós ¡Fuego! ¡Fuego! Recarga Tú aléjate Mira, mira a ver si aquí por aquí hay enemigos Me lo dices No hay nadie más Bueno, pues entonces Aléjate un poquito más Ahora creo que perdemos el Perdemos el control mental Y ahora vendrá y perderá un montón de mil Bien Se supone que ahora se acercará Y se llevará nuestros tiros ¡Fuego! Si es que está todo pensado ¡Está todo pensado! Bueno Uno Menos en nada ¡Ah, le da tiempo a atacar! ¡Uy! Me cago en la puta ¡Tú lo que le ha quitado! Ya, ya Tranquilidad Tranquilidad que va a morir Verdicto fallido Aquí tendrían que salir de los pescados Las cristalidas No este Pero bueno Acércate más Y más Y más Pero mucho más Vamos a ver Mmm ¿Alguien está cerca Para lanzarle una granada? ¡A ver si pudiera darle Con alguna de estas cositas Pero está bastante lejos! ¡Ninguna armadura te va a proteger! Trece Pues ya está muerto A ver Desde aquí llego Lo veo Ya te tenemos, amigo 50% Ah, bueno 92 ¡Fuego! Vete Y te acuestas Te acuesto Extra neutralizado Vale Ya el resto Vamos a esperarlo Ay, bueno Que no he curado a la A esta mujer Tengo que curarla Este gasta el turno acercándose No hay peligro ¡Fuego! Buena No está mal Voy a curarla ahora Que no se me olvide Bravo central ¡Bravo! Conseguiremos la medalla La medalla de oro ¿Cuántos puntos era? Hay que colocarlos Bueno Aún nos queda trecho Lo que no sé yo En el move Es cuantos enemigos Me quedan Cúrala Venga Cúrala Ve a curarlos Ve a curarlos Estoy en el move Recarga Recarga Guardia Recargando el arma Mis sentidos están aliento Tengo los ojos bien adiótos Estos que están aquí abajo No creo que vengan a nadie Pero los pongo en guardia Por si acaso A ver central ¿Dónde está usted? Central A templario ¿Dónde está la templario? Puedo lograrlo Coge la concentración Guardia No los perderé de vista Recargando Y guardia ¡Overwatch! Voy A esa posición ¡A esa posición! ¡A esa posición! ¡A esa posición! ¡A mi turno de guardia! Yo ya intuyo Poniéndome en guardia Y aquí lo que hay son Crisálidas ya Nada se lo pasará por alto ¡Ah! Pues no A ver jefe central Haga usted los honores A ver si puedo Ahora Era difícil no ver el transmisor El DJ había dañado Los componentes alienígenas Al montarlo Avanzo un poco más No hay problema ¡A sus órdenes! A jefe central Lo he hecho avanzar Pero porque tenemos Una valiza de imitación ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! Atención. ¡Preparado! No podía mover a central. Venga. Mueve a la posición. Lo que sea que diga. ¡Rogerlo! ¡Afirmativo! ¡Covering ahora! Ahora... Pon las bombas, tío. ¿Qué es eso? Colocamos la bomba. Solo nos quedaba escapar y disfrutar del espectáculo. Vale. Tenemos que ir ahora a la otra punta del... ¡Hostia! ¡Hay turnos! ¡Hay cuenta atrás, tío! ¡Pues corre! ¡Ya está ahí! ¡A correr, a correr, a correr! Ahora me sospecho... ...que van a empezar a salir crisálidas. Como en la misión de Canadá. ¡Suscríbete! Bueno, el Andromedón, como no es de los nuestros... ...se va a quedar aquí en guardia. Este da igual que se quede un poco más atrás. Nos va a guardar el culo. Y el resto a correr como... El poder me guía. Como almas que lleva el diablo. Avanzo. No vacilaré. Un par de personas en guardia para que no se nos acumulen los enemigos. ¡Ahí estás tú! Lo que yo decía. Crisálidas. ¿Eh? ¿Por qué le puse yo a este tío la katana? ¿Por qué? La katana de la asesina. Por esto. Un ataque que hace daño, mucho daño y nunca falla. Porque tú imagínate que ahora que falla... ...y ya tenemos aquí un enemigo que nos va a perseguir. A ver, ¿dónde está esto? Vale. Sí, yo creo que escapamos. ¡Hagámoslo! A ver... Sí, por aquí. ¡Tengo lo cubierto! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Tengo que correr! Buena copia. ¡Muévete, muévete, muévete! Vamos a dejar a esta en guardia. ¡Vamos a pegar algo! ¡Pánico eliminado! ¿Qué coño pasa aquí? Parece factible. Guardia. ¡Muévete! ¡Venga, dale ahí! ¡Venga, dale ahí! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ahí estamos! ¡Pero no lo ha matado! Y la cristalidad... Se nos empezaba a acabar el tiempo. Teníamos que entrar ahí y volar todo por los aires antes de que nos superasen. ¡Que no, jefe central! ¡Que nos escapamos de aquí! ¡Que nos escapamos de aquí! ¡Nos vamos de aquí, tío! ¡Vamos a ver! ¡Eh, sí! ¡Ponte por aquí! ¡A paso ligero! ¡Estoy en el lado! ¡Sí, ya estamos aquí! Parece que... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Enemigo destruido! ¡Shhhhh! 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 ¡Cuántos bichos hay aquí tío! Vamos a ver... ¡Vamos a ver! ¡Guardia! ¡Avanza, de! Uhhh... ¡Suscríbete al andromedón! ¡En mi puerta! ¡Estoy en él! ¡Locación confirmada! ¡Se pongo a cubierto! Terminamos el turno. Vamos a intentar matar enemigos hasta el último momento para ganar puntico, puntico. Siempre y cuando le demos a alguien. ¡Joder! El que puede matar, no mata. Y la que mata, no hace daño. Ahí estamos. Bien, jefe central. ¿Cómo se nota que es usted el jefe de la resistencia? Puntico bueno. Yo creo que tengo que tener la medalla de oro, ¿eh? Debo de tenerla ya, creo yo. ¡Hazle la armadura! ¡Dormit! ¡Hazle un cobre! ¡Ah! ¡Le ha dado un civil, hijo de puta! Llegamos a una zona cercana a la costa. El chip de transmisor esperaba en la distancia. Así que no teníamos mucho tiempo para zanjar esto. Por aquel entonces, solo había algunos centros urbanos de Advent. Y no sabíamos mucho sobre sus implantes de chips. Pero recuerdo pensar que era un lugar extraño para un transmisor. Y esperaba que el DJ no se hubiese callado nada más. Bueno, aquí ya tenemos evacuar, con lo cual puedo escapar. Que yo recuerde, si disparo, luego me dejan evacuar. Así que... ¡Fuego! Que yo recuerde, me dejan escapar. No es demasiado malo. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí está Eden de Eden. Lo que pasa es que la más que veo un capullo de Crisálida. Bueno, pues creo que nos vamos ya. Vamos a ver. Tú vete de aquí. Hora de que me vaya. Sí. También podemos evacuar. ¡Así que fuego! Pero no lo ha matado, tío. Caga con todo. Evacúa. Mi batalla ha terminado. Ok. Aquí lo que tenemos es que se nos vaya el ratón. Podemos evacuar también, ¿no? ¿Fuego del alma? No. Pues entonces evacua. Lárgate. Justo a tiempo. Justo a tiempo. 78 y 81. Nada. Evacua. ¡En marcha! Y evacua. ¡Vamos a casa! ¡Uf! No está mal la misión. Yo ando con cuidadico. No es difícil. Pero en dificultades más altas tiene que ser complicado. Tras todos los problemas que encontramos, resultó casi catártico destruir el transmisor final. ¡Uf! Bien, tío. Bien. Las cosas se pusieron feas, pero al final lo conseguimos y hoy estoy aquí para narrar nuestra heroica victoria. Bueno, vamos a ver. Eh... No, vamos a ponerle otra postura. Que no sea de pilladísima de la vida, como esta. A ver, me hace falta también la que es... La guerrillera, que mire para acá. O bueno... Que... Parece que esté mirando... Yo que sé. A ver... Sí, así. ¿Y central dónde está? No, déjate de dúo mortal. Y lo malo es que no se ve, pero está pisando un mutón. Eh... No. No, 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 no. Bueno, nada. Bueno, no... Pero estáis... Vale, no, pero tiene que mirar para acá. A ver, Bradford. Haga el favor de mirar para acá. Sele. Vale, no. Y también falta que mire para acá, este, y también la psiónica, fotaca, continuar, de plata solo, solamente de plata, bueno, pues ya está, bueno, pues continuemos, bueno, solamente un soldado herido, lo hemos hecho bastante bien, continuar, es increíble, pero no salen cinemáticas finales, tío, que es lo que le pegaría esto, buah, hay que ver que he hecho un montón de misiones muy bien, no ha muerto nadie, y no tengo medalla de oro, me imagino que para conseguirla hay que aumentar la dificultad, y la siguiente será, reconstrucción del Avenger, esto va prometiendo, Lily Shen, bueno, aquí vamos a dejar el episodio, así que si ustedes han reído, han aprendido algo, han pasado el rato, les pueden dar al vídeo, me gusta, también si creen que quieren apoyar a este canal para que sigan haciendo vídeos de esta calaña, pues se pueden suscribir, que es gratis, así que pasó, pues me ayuda un poquito, como digo siempre, muchas gracias por ver, y hasta luego, Lucas, no puedo, no puedo, no puedo.